¡Hola amiguitos! Nosotros somos Star Moon Channel y hoy estamos en la Plaza de Galerías, en Monterrey, Nuevo León, México. Bien, esta es la zona de la comida y ahorita vamos a ir a Profez, que rico. ¡Bye! ¡Jussi! y con el muestra entramos al futuro a la fantasía no tocar, no tocar no puedo, si quiero tocar no tocar, no tocar, no tocar ¿cuál es la fantasía? como perdió no tocar en el mundo ¡ahí mi papá! ¡ahí mi papá! ¡ahí mi papá! ¡ahí mi papá! No olviden darle like si les gustan el video. Bye!